¿Sube Uber sus precios cuando te queda poca batería en el celular? Es innegable que empresas como Uber u otras de tecnología ligadas al mundo del transporte obtienen muchos datos de ti y por lo mismo surge la pregunta de qué hacen con ellos. Uno de ellos es cuando la compañía identifica lo que te queda de batería. ¿Para qué? Podría ser para apurar el trámite de conseguirte un vehículo o derechamente cobrarte más. Pero esto último, ¿será cierto? Un tuit que se hizo viral en los últimos días sacó a colación el tema, cuestión que Uber negó. Ellos dicen que no ocupan precios personalizados ni tampoco la duración de la batería para determinar cuánto cobran. De hecho, el año pasado la compañía publicó cómo calculan los precios usando un algoritmo que evalúa en tiempo real distintos factores como la hora del día, el tráfico, algún suceso en una zona en particular, incluso las condiciones del mercado. Entonces compañías como Uber tendrían tantos datos que no necesitarían saber cuánto queda de batería para definir un precio en específico que sí o sí cambia cada instante. Si quieren volver a ver este y todos los capítulos del Express, recuerden que se publican en ohmygeek.net. Nos vemos pronto. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!